Pues cuando pasan nueve minutos ya de la una del mediodía les vamos a hablar a continuación de un asunto de actualidad que tiene que ver con la política local y provincial, pero en referencia a la nacional, a lo que está pasando en nuestro país en estos últimos días. Porque verán, este próximo domingo se ha convocado una concentración en los ayuntamientos de la provincia de Sevilla por la plataforma España Existe en Defensa de la Unidad de España. Tenemos en la línea del teléfono a Reyes Romero, diputada de Vox en el Congreso de los Diputados. Señora Romero, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Laura. Bueno, llaman ustedes a la movilización este próximo domingo a las doce del mediodía en la puerta de los ayuntamientos de numerosos municipios de la provincia de Sevilla. ¿Qué buscan reivindicar exactamente? Bueno, pues nosotros consideramos a este gobierno de España legal pero ilegítimo. Es un gobierno que está presidido por un señor que ha engañado a sus propios votantes, prometiéndole hace muy poquitas semanas en la campaña electoral que no iba a gobernar con los apoyos de estos con los que gobierna hoy, porque decía que le iba a quitar el sueño, no solamente a él, sino a todos los españoles. Y parece que este señor, Pedro Sánchez, ha dejado de pensar en qué es lo mejor para los españoles y estamos ante un gobierno de España que se va a conformar con los apoyos de comunistas, independentistas y filoetarras. En definitiva, con todos aquellos que quieren acabar con nuestra nación. No lo van a tener nada fácil y no lo van a tener nada fácil porque van a tener enfrente a un puñado de valientes a los que representa Vox. Nosotros vamos a hacer una contundente oposición y no solamente en el Congreso con nuestros 52 diputados, sino de todas las instituciones y administraciones donde tenemos representación y, desde luego, en los tribunales de justicia y, por supuesto, en la calle. Y por eso hemos hecho un llamamiento a todos los españoles en general y a los sevillanos en particular para que acudan el próximo domingo 12 a las 12 de la mañana a las concentraciones pacíficas que convoca la plataforma España Existe. Y da igual el color del partido político con el que nos identifiquemos, porque lo que está en juego es la unidad de nuestra nación y el orden constitucional. Y por eso hay que mostrar unidad ante el golpismo y, aunque llevemos padeciéndolo desde hace mucho tiempo, pues ahora aún es más grave si cabe porque se va a producir con la connivencia del Gobierno de España. ¿En qué se basan exactamente? Porque decía usted que es un Gobierno legal, pero ilegítimo. ¿En qué se basan exactamente para decir eso? Pues claro, pues es legal porque, bueno, pues se ha producido mediante unas votaciones, pero lo consideramos ilegítimo porque se ha producido, como le decía, engañando a los ciudadanos. Hay personas que han votado al Partido Socialista que se ven totalmente defraudados. En concreto conocemos el caso de un señor que es un fontanero, creo, de Galicia, que ha presentado una denuncia contra Pedro Sánchez por incumplimiento del contrato, porque estamos acostumbrados a mentir en la campaña electoral, no me refiero a nuestro partido, que hasta ahora vamos cumpliendo todo lo que vamos prometiendo, sino al Partido Socialista, que va incumpliendo como norma su contrato con todos los ciudadanos que lo han votado. Nosotros preveemos que vamos a tener una legislatura muy dura para la unidad de nuestra nación, pero no podemos olvidar el impacto negativo que va a tener para la economía de todos los españoles con estas recetas socialcomunistas que han llevado a la ruina a todos los países que han sido gobernados con ellas. ¿Temen que puedan afectar a los intereses de Andalucía? Pues sí, lógicamente, al tener aquí un gobierno de otro color político distinto al nacional, por supuesto vemos con preocupación que va a afectar, lógicamente. Y desde luego ha dejado también entredicho las palabras de Susana Díaz, que prometió que no iban a pactar con estos partidos golpistas con los que hoy va a llegar al poder. Por cierto, quería preguntarle, porque ayer el presidente de la Junta, Juanma Moreno, advirtió de que convocará a los andaluces a salir a la calle en caso de que el gobierno de coalición que acaba de conformarse pueda perjudicar los intereses de esta tierra. Ustedes, por lo pronto, ya este próximo domingo se movilizan. Sí, nosotros esperemos que también el Partido Popular y el resto de partidos políticos, ya sin mirar ningún color, como le decía anteriormente, salgamos a la calle para defender nuestra provincia también, nuestra comunidad y a todos los españoles en general. Y no vamos a mirar el color político y vamos a liderar nosotros, el Partido Vox, esta convocatoria asistiendo a la llamada de la Plataforma España Existe. No sé si el Partido Popular y todos los votantes del Partido Popular o de Ciudadanos o cualquier persona del Partido Socialista que no se sienta identificado con este proyecto que tiene Pedro Sánchez para todos los españoles próximamente, pues quieran salir a apoyar esta iniciativa de la Plataforma España Existe, ataviados con su bandera de España, que es lo único que nos interesa, y que defendamos lo mejor para nuestra nación, que no creemos que sea, desde luego, este pacto que va a llevar con los comunistas, independentistas y filoetarras, como estamos viendo. ¿Porque ustedes creen que la unidad de España peligra con este Gobierno? Por supuesto que sí. Ya hemos visto en el Congreso cómo los dirigentes de partidos separatistas han dicho claramente que les importa un comino la gobernabilidad de nuestra nación y lo único que pretenden son sus objetivos, que son los que les habrá prometido Pedro Sánchez para conseguir su apoyo. Pues Reyes Romero, diputada de Vox al Congreso. Laura, quería decirle, porque acabo de escuchar la cuña publicitaria y es verdad que se dice, cuando todavía no estaban todos los municipios que iban a hacer esta concentración, porque no solamente se va a producir en Sevilla Capital, en el Ayuntamiento de Sevilla Capital, sino también en otras provincias. Y si quiere, pues le puedo leer en un momentito, porque son, contando con Sevilla, hasta 17 municipios los que van a tener esta concentración también en sus ayuntamientos. Pues sí, sí. Rápidamente podemos mencionarlos. Pues Utrera, los Palacios de Villafranca, Lebrija, El Ronquillo, Umbrete, Espartinas, Dos Hermanas, Estepa, Mairena del Aljarafe, Morón de la Frontera, Pilas, Carmona, Écija, Tomares, Alcalá de Guadaira, Lora del Río y, por supuesto, Sevilla Capital. Bueno, pues ahí queda dicho. El domingo 12 a las 12 de la mañana. A las puertas de los ayuntamientos. Muchísimas gracias, Reyes Romero, por esta entrevista. Muchísimas gracias, Ayradio. Muchas gracias, Laura. Es la mañana de Sevilla.